Primero que los pirateros que a todo motivó Pam pam bela Pam pa pam bela Vienes de Jamaica y se baila en Carolina Pam pam bela Pam pa pam bela Valle hay virus suelta y se enciende la pista Pam pam bela Pam pa pam bela Pam 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 pam bela Subliminal, requierta tu instinto animal Se activan los sentidos en un viaje espacial criminal La garra y no le quieren soltar el mal es duro Pila un bam 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 dale duro Pila un bam 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 dale duro Pila un bam 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 dale duro Pila un bam 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 musical Que salió en el canal que bailan los menores y mayores que era tropical Nadie lo puede parar que tiene la fuerza de una bomba nuclear sensual Mucho placer, mucha maldad, mucho movimiento, mucho bam bam Normal, lo que yo te tiro es muy normal Por eso es que la gente me quiere en tu match Global, en todo el Colombia y Puerto Rico Los Adeli Jr. que hay juntos en un solo disco Mucho money money para gastar Mucha bitchy bitchy en el nightclub Mucha bitchy bitchy en el nightclub Mucha bitchy-bitchy-bitchy-bitchy-bitchy-bitchy-bitchy-bitchy-bitchy-bitchy-bitchy-bitchy-bitchy-bitchy-bitchy grande el nightclub La gente lo que quiere es bambambinda bambambira bambambambira este es el ritmo que a todos motiva bambambira vayner de Jamaica y aquel grilledkładina bambambira y hay virul de suerte y se enciende la pista bambambira bambambira BAM 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 Bcurah BAM BAM B criaría del tsunami Ellas se tiran, cuando escuchen el BAM BAM BIRAM Se unen todas y como medián, mediran Mais calienten me ponen cuando me suspiran A lo oido, allegando más me activan Una pieza dura dura de buena aventura Para cogeran las bolas y sur irán es BAM BAM Una pieza dura dura de buena aventura Para cogerla por la asistida y dale bam, bam Que me deje pasar, no se vaya a molestar Cuando yo quiera mojar, rozar y entrar Una morena que esté buena, que seiga candela Que me pida que le duela cuando le doy bam, bam La gente lo que quiere es bam, bam, bam Bam, 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 bam Este es el ritmo, se da todo emotivo Bam, 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 bam Viene de jamás que se baile hasta la China Bam, 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 bam DJ Perú lo suelta y se llena la pista Bam, 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 bam Tiger Music, Tsunami Rex, yeah Metiendo mano a Rex Junior J, DJ Perú Jadiela el incomparable El Tsunami DJ Coco Ya tú sabes, dímelo yo, G Bam, 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 bam Bam, 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 bam Bam, 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 bam 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 Bam, bam So what the bam, bam Bam, 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 bam Gracias.